muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos otra vez bueno pues a una parte de los vídeos de ayuda de mtg arena ok básicamente bueno pues esto irá obviamente lista de reproducción de mtg arena todo lo que debes saber ya que hay esa gran lista que tengo ahí con un montón de vídeos de información y que deberías ver echarle un ojo básicamente hoy quiero tratar un tema referente a los comodines ok básicamente cómo usarlos y canjearlos correctamente y en carta que en general se iban voy a dar algunos consejos voy a explicar un poquito bueno no que son para así decirlo porque hay un vídeo en el canal sobre ello pero voy a explicar un poquito el funcionamiento un poquito el contexto de los comodines y las mejores maneras de usarlo los comodines aquí están de la fase principal en la partida principal que tenemos aquí en la inicio en un inicio tenemos aquí a la derecha arriba lo que estoy enseñando ahora mismo una cantidad de comodines que podemos ver y una buena unas rarezas no como podemos ver ahora mismo están comunes o comunes o infrecuentes cuando me gusta decirle como se dice normalmente raros y raros o míticos míticos ok normalmente suelo llamar míticos a eso en general te pueden dar son los normales son blanquitos luego infrecuentes son azulados bayar barra plateados los raros son comienza aquí dorados y los míticos son naranjitas ok cómo se consiguen estos comodines ok esto comodines se consiguen básicamente abriendo sobres abriendo sobre tal sobre tal sobre como podéis ver aquí le dan sobre un momentito hay formas de conseguir un momentito clara que tarda un poquito el caso ahora forma de conseguir los comodines de forma manual abriendo sobre como dicho antes o de forma quizás también manual un poquito más artificial que es con el baúl lo que hay que explicar también el cómo conseguirlo con ello básicamente aquí enseñando un poquito aquí arriba a la derecha tenemos una selección una especie de redonda como veis aquí una especie de círculo que se completa cada vez que bueno cada vez que compramos un sobre se completa una barrita de ellas sólo cuando llegue a completarse las seis pues obtenemos el comodín que pone por ejemplo cuando completemos y cuando hablamos seis sobre en general nos darán como un poco común y con aquí cuando hablamos tres comodín tres sobres ok pues nos darán el comodín mítico a ver esto suelen ser seis veces ok en todos lados pero bueno yo tengo ya tres en el mítico ok seleccionados y bueno no suele ser mítico de hecho suelen darte como bien de raros aquí pero no sé por qué a veces suele darte uno mítico que no está mal la verdad obviamente aquí como veis de calidad es de arriba hacia abajo los más fáciles de conseguir son los comunes y los más difíciles son raros o míticos es algo extraño pero no te dan comodines comunes al hacer esto ok no hay una mini rueda más pequeñita en la cual tienen comodines comunes no básicamente se consiguen en los sobres y se consiguen a casco por se consiguen bastante creedme y bueno todos los como ya también decirlo que se me olvidaba antes decirlo claro se me olvidó comentarlo todos los comodines pueden salir en los sobres ok mirando si pillan un sobre no me había un sobre a ver todos los comodines pueden salir en los sobres obviamente un como bien raro o mítico es más difícil que te toque que uno y frecuentó común pero pueden tocar todos sobre y suelen tocar todos así es siempre cuento cartes porque sí o puedes rellenarlos aquí bueno pues en la barra de selección lo que podéis aquí en este circulito los completáis y poco a poco ir consiguiendo comunidades de esa manera que tampoco está mal la verdad por si siempre estoy a favor de jugar draft y abrir sobre eso que hay porque te rellenan en los comunes estos serán comodines ok que eso no es tan nada mal la verdad también otra cosa muy importante hay otra manera diferente de conseguir comodines que es con el baúl en mgtg arena lo que hiciera mismo aquí básicamente cuando consigue rellenar el baúl aquí arriba lo que estoy dando lo mismo entre el oro y la cantidad de comodines se abre con una especie de granura que es un baúl y también como dice se dice paul pero es un baúl lo que hay como un cofre y se consigue cuando bueno pues consigue mucho pul repetido ya sea comunes infrecuentes raras míticas se consigue cuando bueno repites mucho mucho por y bueno pues eso se acumula aquí básicamente en el baúl y una vez de cada mucho tiempo cuando tienes mucho pul repetido reunido pero mucho mucho bastante yo es decir que juego bastante arena obviamente pero tengo que subir más tengo que hacer todo eso y bueno pues llevo ya un tiempo subiendo eso arena a saco a saco cuando un montón y solamente abierto el baúl una vez para decir eso fijaos y es complicado de conseguir el baúl pero bueno dentro te vienen creo que era un comodines mítico dos comodines raros y tres infrecuentes que no están nada más la verdad y bueno ya ha dicho cómo con cómo conseguimos estos comodines que claro todos estos comodines las maneras que hay de conseguirlo vamos a entrar en las mejores maneras de gastar lo que hay en las mejores formas de gastar lo de canjear los mi primer consejo es que estos comodines se gasten en bueno pues básicamente en sobres sobre no perdón en mazos que sean tier 1 del formato ok más lo que vayamos a usar que vayan a ser muy buenos sabemos que vamos a sacarle mucho rendimiento y que van a ser eso es muy bueno van a dar muchos frutos y sobre todo a largo plazo ok de nada sirve por ejemplo que gastar 5 y es raro por ejemplo en un mazo que va a rotar unas semanas o en un mes ok esa es la puta que yo estoy diciendo ahora lo que tiene que ver con el segundo consejo mi primer consejo es que gastéis comodines en mazos tier 1 en mazos muy buenos que bueno pues os vayan a dar muchos frutos ya sea a corto o no a largo plazo a largo plazo que os den muchos frutos el segundo consejo claro está es que no gastéis como tienes en mazos que vayan a rotar tío porque por qué luego vienen las sorpresas de lo mejor decir hostias me gasto tanto como tienes tanto tanta ventaja en el Brasil tantos recursos en este mazo que me acaba de rotar y al final no lo voy a usar en historic que ahí viene también enlazado con el tercer consejo ok este consejo básicamente es que si vamos a hacer algo por el estilo y si ya sea a corto o largo plazo vamos a encargarnos de que esas cartas vamos a usarlas en historic ok o si vamos a usarlas en historic y que usamos un nuevo estándar que no rote claro cartas que no que no roten todas ok pero sobre todo en historia tiene que ver con historic este consejo gente que juega historic si también juegáis estándar puedes intentar canjear los comodines en mazos que bueno cuando roten las cartas también las voy a usar en historic por ejemplo por un ejemplo muy simple las tierras las tierras siempre son útiles tierras raras casi todas casi todas se juegan en historic así que bueno pues ya sabéis lo que hacer tierra rara que veáis que otro vaya a usar y que estoy solamente se jueguen las canjeáis y ya tenéis eso quitado de en medio ok y no os arrepentiréis cuando rote porque en historic seguramente la uséis también cuarto consejo o quinto consejo creo que es el cuarto que no me acuerdo muy bien cuál es la verdad el caso cuarto consejo y este creo que es el más potente quedarán en el vídeo canjear los comodines solamente en mazos que bueno pues no en mazos no pero en cartas que se usen en varios mazos esto es muy importante de decir y sobre todo tiene que ver con los estables ok esta vez son cartas que bueno pues dentro de un formato ya sea estándar o historic sólo jugar en varios en varios mazos por poner un ejemplo estable en estándar mismo el golf con dragón es un estable que te cagas ok canjear cuatro copias de golf con dragón en estándar va a darte accesibilidad a muchos matos muchos muchos tanto esta carta como a luz pifani como carruaje de zika no sólo son razones o míticas ok hay también infrecuentes y comunes por ejemplo el posadero adinerado en una carta infrecuente que está cuando bastante y que bueno puedes cantar como bienes y vas a usar en bastantes matos o por ejemplo del verón está cuando tanto en estándar diría yo le devuelve la mano el choque jugar con fuego lo que hay carta infrecuente que se está jugando muchos mazos y obviamente por su calidad de caiga y como dicen en ella no os arrepentiréis ni de puta coña porque porque no se sale un mazo lo salís en otro en otro en otro en otro en otro y en otro ahora y disrupción se veía venir otra carta increíble con infrecuente que si lo canjeáis para usarlo en un mazo luego en otro luego en otro y en otro ok esto es un consejo muy potente porque básicamente nos quitamos del medio el decir oye canción solamente en este mazo que tiene cartas concretas solamente para él o canjeo en un mazo que tiene cartas que voy a poder incluso reciclar para otro mazo lo que pueden enlazar este consejo con el primero un mazo tiene uno que esté lleno de estable sobre estable cartas que se juegan en el formato incluso en otros mazos en otros mazos ok claro de esta forma conseguimos que tengamos más pul del que parece porque tener que lo que he dicho antes de ahora mismo cuando se voy a venir en estándar o tener por ejemplo el counter este tener negar por ejemplo que también se juega bastante te da accesibilidad a todos los mazos que vienen azul porque casi todos los mazos que llevan azul llevan un negar llevan alguna prueba de talentos o una carta muy importante llevan algún se veía venir llevan costilla la carta está y esto sigue muy estable un estable azul ahora mismo que es el el optar azul ahora lo que el optar azul que en vez de adivinar lo que hace es escrutar ok manda la carta al cementerio el considerar canjear cuatro copias de considerar a mí un estándar te va a dar mucha ventaja porque casi todos los mazos con alguna copia de considerar lo que hay así que son con líneas que le sacas el quíntuple de partido lo que le puede sacar lo que este es mi último consejo y el más potente sin lugar a dudas y bueno hasta que el vídeo espero que te haya gustado he olvidado decir alrededor del vídeo que te suscribas sobre esta tan tenido a los consejos y en dar mucho valor como he hecho en este vídeo de que he hecho he editado mucho mucho valor de hecho mira te recomiendo que si lo que parece vídeos como estos te suscribas para no perderte todo el valor quedado en el vídeo que me sorprende bastante pero eso he dado un montón un montón de valor todo todo el rato de vídeo constante ni para un momentito para decirte que te suscribas ni nada que suelo hacer así que bueno pues eso si quieres ver más vídeos de estilo te recomiendo que te suscribas que lo compartas que le des like tienes mucho al vídeo al canal que no tengas miembro al canal si quieres que compre cualquier producto de amazon si tú quieres obviamente todo si tú quieres opcional si quieres contribuir y bueno pues no tengo mucho más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós